¡Opa! Las palabras Pueden ser mentiras, pueden ser verdades Como el viento libre vuelan y se van a suena el momento en cualquier lugar Las palabras Pueden ser tapadas que no hagan sentir Pueden ser verdades que no hagan sufrir Pueden ser lo todo, pueden ser lo nada Nada es cierto o nada Solo las palabras Cuando nacen del corazón, sin ocultarlo nada Cuando nacen del corazón, sin ocultarlo nada ¡Opa! ¡Opa! Y esto va para todos los enamorados, compa ¡Pierro! ¡Combia! ¡Dice! ¡Venga! Desde que te vi caminando entre la gente Me siento tan diferente, solo pienso en ti Y es que tú eres como algo que no se toca Pero que me provoca acercarme a ti Dice, creo que me estoy enamorando más de ti Es que en darme cuenta te traigo siempre Creo que me estoy enamorando más de ti Porque siento que hasta el aire vueles solo Enamorado, enamorado estoy enamorado Enamorado, sí, enamorado Enamorado estoy enamorado Enamorado de ti, enamorado Enamorado estoy enamorado Enamorado, sí, enamorado Enamorado estoy enamorado Enamorado, sí, enamorado Enamorado, sí, enamorado Cumbia Muchito Llámalo A ella, llévala donde quieras Si te ama, si se quiere ir Dale todo lo que tú quieras Ella quiere todo de ti Confrásele una linda tarde llena de amor Camina por el parque Regálale una mirada de amor a sus ojos Que son tan bellos A ella dale cosas lindas de amor Hasta hacerla enloquecer Que vivas en su pensamiento En cualquier momento Que no te quieras perder A ella dale cosas lindas de amor Hasta hacerla enloquecer Que vivas en su pensamiento En cualquier momento Que no te quieras perder ¡Opa! ¡Opa! Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se rían de mí Pero ella no sabe nada Pero ella no sabe nada Nada, nada Loco 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 con ella Loco con ella ¡A la mano! ¡Opa! ¡Opa! ¡Segurito! Me fui a pasar la tarde Junto con minerita Nos fuimos caminando Rumpo pa' la lumita Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más para adentro Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan nunca en la vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan nunca en la vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía ¡Opa! ¡Mola! La hierba se movía, se movía, se movía 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 ¡Yepo! ¡Seguimos! ¡Tolvia! 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 Una copita de ron Para que me dé calor Una copita de ron Para sentirme mejor La fiesta ya está en su apogeo Y yo con los nervios me siento morir La chica me mira de frente Coqueta se ríe de mí Me pide bailar esa chava contenta Me pide bailar un cumbión Pero antes que nada yo quiero Tomarme una copa de ron Una copita de ron Para que me dé calor Una copita de ron Para sentirme mejor ¡Vámonos! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vámonos! ¡No! No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un trasero que causa sensación, sabor Aquí está la cumbia y con el apache mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó Entre los actores gran simpatía por la razón Entre las actrices la antipatía por la razón De que su talento fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es cha pa'lante No tiene talento pero es cha pa'lante Ay pero mira, mira, mira pero qué elegante Mira, mira, mira pero qué elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cucha perchocha? Pues tiene buen cuerpo y razón poderosa Tiene buen cuerpo y razón poderosa Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento, pero echa pa'lante No tiene talento, pero echa pa'lante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¡Tierra! ¡Y nos vemos! ¡Tierra!